Vamos a tocar un tema que se llama El Loco con música propia de Marta y la letra es de David y la chica. El Loco con música propia de Marta y la chica. El Loco con música propia de Marta y la chica. El Loco con música propia de Marta y la chica. El Loco con música propia de Marta y la chica. El Loco con música propia de Marta y la chica. 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 Y llorar